No me siento bien. No estoy seguro. Estamos cerca. Tenemos que continuar. ¡Ábrela! En tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! 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 ¿Por qué me has abandonado? ¡Ah! ¡Yo te encontraré! ¡Y yo te mataré! Quiero que las compres. Las han hecho con mucho cuidado. Son de la mejor calidad. Las compraría, pero duro que sea legal y bueno. Pensaba que era bueno, pero supe que es malo. Perdimos un narco hoy, pero no te preocupes. Él no significa nada. Él diría algo al policía, pero somos demasiados grandes para el policía. ¡Esta! ¡El saludo! ¡Ziste! ¿Alberto River, eh? Hola. Soy el agente del CIA. ¿Qué? No hice nada. ¡Lárgate! No dijo que hiciste algo. Había un maletín en la calle. No son míos. Nunca he comido estas. No voy a detenerte. Solamente quiero hablarte. Bueno, ven y sentate. Es cierto, vendí zestas, pero no más. He parado de vender zestas. Es raro que un narco como tú dejes de vender zestas. Tendría más zestas, pero supe que es ilegal. Intento detener a Chupacabra Muñez. El Chupacabra Muñez y Roberto Ramírez han vendido muchas zestas y han lastimado muchas personas. Quiero que me ayudes. Te ayudaría, pero tengo miedo. No te preocupes. Nada va a pasar. Tenía miedo, pero ya no. Bueno, voy a ayudarte. Me alegro de que me ayudes. Seremos un equipo bueno. Soy el jefe de ventas en Menlo Park. Las cestas vienen los martes. Para encontrar a Chupacabra Muñez, tenemos que preguntarle al conductor. Pero hoy es miércoles. ¿Qué vamos a hacer por seis días? Vamos a la playa. Señor, perdimos un envío en Menlo Park. ¿Piensas que era Alberto? No sé. No es cierto que lo haga. Quiero que lo detengas. Necesitas seguirlo. Quiero saber qué pasó a las estas pronto. ¿Qué pasó a las estas? Encontraré a Alberto y él pagará. Él se esconderá si sabía que lo estábamos buscando. Te llamaré cuando yo le he encontrado. Bueno, bueno. No me falles, Roberto. Alberto me molesta mucho. Me alegraré mucho cuando él se muera. Hola. Estoy buscando a Alberto Rivera. ¿Vive aquí? Sí. Necesito la llave de su cuarto. No podemos darles las llaves de nuestros clientes a personas desconocidas. Pero, señor, soy un amigo de Alberto. Lo levantarás si no me das las llaves. Gracias, señor. ¿Qué? ¿Estás en su habitación? ¿Lo tienes? No, estoy caminando a su cuarto. ¿Hay alguien aquí? El apartamento está vacío. Señor, pienso que él ya salió. No es importante. Encuéntralo. ¡Vive! No sé. Sabemos que sabes dónde está Roberto. Soy agente de Alberto. No sé dónde él está. ¡Mentira! Este hombre, él está diciendo la verdad. Él no sabe dónde está el Chupacabe o Roberto. ¡Bien! No podemos salir. ¡Bien! 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 ¡Por fin los encontré! Pensábamos que no harías nada, pero estábamos incorrectos. ¿Cómo es tu novia? Alberto, eres un traidor. Vender especies es ilegal y malo. Tengo que hacer lo que es correcto. Es una tristeza que estés trabajando con los enemigos. Era un narco bueno, pero ahora necesito matarte. ¡Fue para mi novia! Pero todavía no sabemos dónde queda el Chupacabra. ¡Mira! ¡Hay un papel en tu bolsillo! ¡Tómalo! Dice que el Chupacabra Muñez está en un sultano de Taco Bell. ¿Qué consiguiere? ¡Vamos a Taco Bell ahora! ¡Tenemos que matarlo! No me siento bien. No estoy seguro. Estamos cerca. Tenemos que continuar. ¡Ábrela! En tres. Uno, dos, tres. Pon tus manos en el aire. ¡Ahora! ¡Pero mal a morir, traidor! ¿Estás bien? ¡Hector! ¡Hector! ¡No me mueras! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡No te preocupes! ¡Estare con mi novia ahora! ¡No! 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 ¡No es nada! ¡Alberto! ¡Ay! 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 ¡Ay!